Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de este mapa survival de World in a Jar. Este, fuera de cámara, me fui a hacer el generador de piedra y junté dos stacks para tener para usarlos. Y bueno, este, el día de hoy acabamos de ir a donde íbamos a ir el capítulo anterior, que fue básicamente a la jarra, esa que está como tirada, para ver qué hay, ¿no? A ver si hay algo interesante o algo, y a ver si nos tenemos arena para las ventanas, y para empezar a construir alrededor de esto, ¿no? Vamos a ver. Tengo que decir que también fuera de cámara, uno de estos aldeanos se teletransportó a mi cama cuando era de noche. O sea, no sé por qué, estaba yo a punto de dormir, y de repente aparece el aldeano ahí. O sea, se saltó de allá para acá, a la cama. No sé por qué, está todo cerrado. Y aún así se metió a la cama. Por suerte lo pude arrinconar y rompí la pared y se salió, pero casi me quedo sin cama. Voy a estar chido grabarlo, pero bueno. Genial. Siempre fallo al pasar por esta puerta, ¿eh? Y a ver si ya en el siguiente capítulo hago este puente doble que me hace falta. Y pues vamos a ver, yo creo que este de la izquierda, o sea, lo usamos para ir para allá. Vemos la jarra y ya va a ser inútil el puente, ¿no? Yo creo. O sea, porque me gustaría hacer uno para el árbol ese de la derecha, pero pues hacerlo desde allá. O sea, avanzo hasta allá y ya de ahí ya me voy para allá derecho, ¿no? Yo creo. Espero no caerme por no salarme, pero quiero decirles que si algún día me caigo y pierdo todo lo importante, yo creo que terminaría la serie, ¿no? Yo creo. Es que les digo, siempre estoy con el miedo de no saber si hay recursos infinitos o qué pasaría si por favor pierdo todo el hierro de esa jarra donde hay más o si hay mucho más de sobra. No lo sé, así que ya veremos. Y tienen que decirles que en cada jarra hay una esponja. No sé si la esponja estará allá o estará allá, ya veremos. Pero bueno, quería agarrar la arena de esta jarra para usarla para los cristales, ¿no? Como dije antes de salir. Entonces vamos a ver qué tal. Por si acaso. Esto así. Si quito una, no sé si se caerá la... No puedo entrar, ¿no? Tengo miedo de caerme, la verdad. Ay, qué méndigo sustote. Me dio un infartito, pensé que no había nada. Yo creo que voy a agarrar un poco de arena, no mucha, porque pues hay animales aquí que la necesitan. Es su hábitat. Ahí es de las... Las tortugas. Que despaunean de repente. Bueno, desaparecen más bien. Y... Perfecto, los conejos se van a ir. Bueno, no se caen. Espero que no sean tan tontos para caerse, pero bueno. Es de mala idea eso de abrir ahí, pero... Entonces me llevo un poco de arena, les digo, por los cristales. Para cocinar dos. Bueno, ahí salieron los dos, maravilloso. Digo, no sé si la esponja estará por allá o estará acá abajo. Ni idea. Pero bueno, me llevo esto. Ahí díganme, las tortugas para qué sirven, o sea, para qué las puedo usar. El problema es que no sé si... Ah, si vienen, perfecto. Dije, para cerrar aquí. Ahí está. Cerrarles. En teoría creo que no pueden salir. Este, no traigo más carbón. El sol está a la mitad, pero vamos a la casa. Vamos a hacer cristal. Y a ver... Este capítulo mejor queda más cortito. Porque... ¿What? Ah, y la lava, ¿verdad? Ya ya sabía yo qué iba a hacer. Por eso no quería hacer el generador de piedra. Acá. En la aldea. Porque sabía que pasaría esto. Bueno, ya sirve que venimos a verlo, ¿no? Pero bueno, se me quemaron los árboles. No sé cómo brincó la lava hasta allá. Porque realmente... Pues... Está allá, ¿saben? Pero bueno. Vamos a poner... Esto así. O sea, ya saben que siempre previene los accidentes ya después de que pasaron. Pero bueno. Pierdo un poco de... De objetos. No traigo lacha. Pero sí, aquí tengo mi generador de piedra. Aquí me vendré... Para cuando quiera hacer puentes y demás. Aquí a recolectar poquita, ¿no? Ahí está, miren. Yo casi me acababa el pico. O por ahora a lo mejor no le sigo. Entonces les digo, yo creo que en los siguientes capítulos les vamos a ir para allá. Es como un bioma allá de selva. Uno de árboles. Entonces me gustaría ir para allá. Aunque en teoría... Esta está enfrente, ¿no? O sea, con esta de hacer un puente por aquí, llego. O sea, tendrá que hacer un puente aquí por el agua, pero bueno. Para la otra, no sé si irme desde ahí para allá. O venirme acá. Y hacer un puente desde acá. ¿Saben? Porque eso de allá también no sé qué es. O sea, es como de mar, ¿verdad? Creo que son jarras del mar. Voy a ver si el siguiente capítulo lo vamos para allá. Para esas dos, espero. Ya veremos. También ya veré si, por ejemplo, el puente lo hago fuera de cámara. Porque, por ejemplo, ahorita ya el capítulo casi acaba. Y todo lo que hice fue hacer el puente. Entonces, a ver si lo hago también. Y a ver si empiezo el puente fuera de cámara. O algún material que me falte. Por ejemplo, carbón o algo así. O ya en el video lo hacemos todo, ¿no? Por ahora, pues, espero que les esté gustando la serie. Que sigan apoyando, ya saben, con sus likes. Dejando, pues, también sus comentarios. Sugerencias de cosas que quieran ver. No olviden también, pues... Es que si son nuevos, suscribirse. Activar la campanita. Vamos a cocinar esto. ¿Tengo carbón? Sí, genial. Este, pues, compartir para que más fans de Minecraft descubran mi canal y podamos seguir creciendo, ¿no? Lo agradezco muchísimo. No olviden que en la excepción tienen mi canal de juegos de coches o de variedad. Bueno, que era de variedad antes. Por si les interesa. Y, pues, para que vayan a verlo también, ¿no? Que lo agradezco mucho para tratar de conseguir el objetivo de ser paredes de YouTube pronto. Eres chido conseguirlo. Sinceramente, es un sueño. Así que espero que me ayuden. Creo que aquí no hay nada que quieran. Nada más tengo que esperar a que se haga esto. Vaya, sí, ¿no? Para que sea más bonito esto. De hecho, este de tierra está por eso que encerré al aldeano aquí. Entonces, pues, eso, ¿no? Ponte eso aquí. Esa aquí. Todo bien iluminadito. Agarro estos dos. Mira, el aldeano ya está ahí. Este fue el que había venido a tratar de robarse la cama. Bueno, que literal se metió a la cama. O sea, estaba aquí acostado. Pero bueno, logré quitarlo y todo. Pero ahí está nomás esperando. Vamos a ver, quitamos. Ahí está. Por ahora las ventanas ahí están ya. Creo yo. Le digo esta pared y a ver si la quito. O la pongo toda la pared que está aquí. Ya veré. Están los troncos por ahí. Ya iré viendo. Por ahora tenemos un poco de cristal. Les digo, yo creo que lo que haré... Será poner tierra. Para que sea parejo. Ahí así. Y los cristales a partir de aquí. Hasta que todo el este esté cerrado. Para allá hay un templo. Recuerden ahí del desierto. Lo menos que se nota que está muy lejos. Entonces, cuando haga ese punto, yo creo que se lo haré fuera de cámara. Pero yo creo que la salida la haré por allá. O por allá. O sea, no por aquí. Para no pasar por los cultivos, ¿no? Lo haré por ahí del pasto. Por ejemplo, aquí junto a la casa. Ahí saliendo y todo derecho. Ya iré viendo. Y les digo por ahora. Esto así. Con el cristal así. Para no caerme. Y ya me está encerrado. Perfecto. Así. Después voy por más cristal y todo. Cuando vayamos allá al desierto. Miren, ahí está. No sé por qué antes que estaba acá no se veía. Y ahora que estoy aquí ya. Pero bueno. Quiero ir para allá y agarrar mucha arena. Just para el cristal, ¿no? Entonces eso. Pues espero que les esté gustando. Que apoyen en la descripción. Tienen mis redes sociales. Para que me sigan. Como dije, el otro canal. Listas de reproducción. Para que tenga más contenido para ver. Pensé que había visto algo acá arriba. Y pues espero que sigan apoyando, ¿no? Antes de acabar. Solo quiero ver los progresos. Que se me han olvidado. O sea, conseguir diamantes. Que están en la primer isla. O sea, realmente podría. Pero es que me da. Quiero tener todos los puentes. Porque me da un miedo perder diamantes. Minar obsidiana. Armadura de diamantes. O sea, tengo que recortar esto para esto. Ponte full iron. Tendré que conseguir más hierro. Porque ya no tengo. Radea con un aldeano. Todas las 30 esponjas. Hay 30 jarras. Entonces te haré hecho verlas todas. La verdad. Me falta la de esta. Esta jarra. La de esa que está boca abajo. Creo que ahí habrá una. Pero pues será fácil, ¿no? Pues no hay tanto bloque. A lo mejor te ven el agua y ni la vi. Este. Invoca un iron golem. Come todo lo que es edible. No sé qué es edible. Incluso si no es bueno para ti. No será una manzana podrida. Tal vez una patata. Tal vez. Lleva una de dos. Usa un lingote de nenita para mejorar una asada. Dame a un animal. Dame a todos los variantes de gato. Hasta gacho los progresos, ¿eh? A ver si hacemos algo. No creo que todo, pero bueno. Le iré viendo sus opiniones, tips para avanzar y sugerencias. Sin más, por ahora me despido. Espero que les esté gustando y quieran seguir viendo el mapa, ¿no? Nos vemos. Y adiós. ¡Gracias!